Hace frío, vamos a ir moviendo un poquito Acabamos de escuchar la mentirosa Vamos a continuar con un temita de Blades Tengan fe Vengan fe Esto no se queda aquí Oye, ven No has de razón para vivir La gente viene de la goza Saber se unirá presa con la indiferencia En cambio el pelo se mande Por lo menos te sale para su corazón Amor, eso es lo que quiero decir Que el baño puede hacer los rodillos ¿Cómo? Vengan fe Eso no se queda aquí En el valle Que la sonora de mí Así una profesora bailando Y te escucha y aprende Y en un tanto fracasa Con el alma y con la mente ¡Vamos! 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 Eso no se acaba aquí ¡Vamos! ¡Vengan fe Que el problema se resuelve Siempre hay una solución Cuando las pergas se pierden ¡Vengan fe Que el problema se resuelve Que por la paz la tormenta, yo soy que siempre puedo Déjame que el problema se resuelve Otra cosa se usa la cabeza y otra cosa te pide Déjame que el problema se resuelve Su rica mamá Como la idea, a ver si la lloro o tengo a mi Voy a dejar para cantar Déjame ver, que el sol no se ha acabado aquí Déjame ver, que el sol no se ha acabado aquí Déjame ver, que el sol no se ha acabado aquí Es un corazón grande, el de América Latina Déjame ver, que el sol no se ha acabado aquí No importa la bondad, se encontrará la salida Déjame ver, que el sol no se ha acabado aquí La belleza valiente, el problema se termina Que el sol no se ha acabado aquí Gracias.